a ver, podría compartir alguna pantalla qué sé yo, ah, puedo compartir el aula, acá está no, eso no era eso es un mail estoy pidiendo certificado, bueno, acá ¿están viendo la pantalla del curso? sí, el proceso bueno gente, el tema es así, vamos a suponer el peor de los casos posible alguien que sacó un 2 en el primero un 2 en el segundo, bien obviamente que está libre, ya está en condición de libre porque se presentó y no aprobó, su estado va a ser libre, de hecho ya es libre ahora, qué posibilidad les quiero ofrecer para ver si lo va a agarrar, es rendir el tercer parcial que digamos, es un parcial que sintetiza la primera parte de algebra la tienen que saber sí o sí, y los hace estudiar la segunda parte de algebra, que es la que empezamos a ver esta semana bueno, ya la empezamos a ver antes del parcial entonces mi objetivo es que no abandonen y que cursen esta tercera parte de algebra de alguna manera que vean los videos de la profe que se saquen dudas conmigo que hagan los ejercicios para que la materia la tengan más o menos manejada o asimilada o vista porque en el caso que quieran recursar o en el caso que quieran rendir libre les va a hacer falta entonces esta parte del año que queda mi objetivo es que sigan cursando y hasta que rinden el tercer parcial si rinden el tercer parcial este que está en las peores condiciones de todas 2-2 o 3-2 o 3-3 y saca un 6 no vamos a ser tan exitistas vamos a decir un 6 o sea esta persona ya perdió la posibilidad de promocionar el práctico eso seamos claro ahora saca un 6 ¿qué voy a decir yo? bueno les voy a dar la posibilidad que en el recuperatorio vamos a hacer acá la columna de los recuperatorios recupera el segundo parcial ¿por qué? porque si sacan 6 en el tercero significa que la parte de la algebra la están manejando entonces les doy la posibilidad que recuperen el segundo parcial que es el de geometría ¿bien? supongamos que en el de geometría les va mal ahí se terminó todo y quedan libres como estaban hasta ahora ahora supongamos que en el de geometría sacan otro 6 bien en la instancia de repechaje le vamos a llamar ¿bien? que es una instancia reservada para solo algunos casos no es para todo el mundo les doy la posibilidad de que si rinden el tercero con 6 o más si rinden el recuperatorio del segundo con 6 o más puedan rendir el repechaje del primero y si acá salgan otros 6 triple 6 está medio diabólico la cosa pero si sacan otros 6 quedan como regulares entonces van a rendir un final pero ya como en condición de regular y no de libre ¿bien? y de paso ven toda la materia si este 6 en vez de ser un 6 es un 8 este es un 8 este es un 8 igual quedan como regulares ¿por qué? porque al tener dos aplazos acá ya han perdido la posibilidad de promoción si pueden regularizar esa primera instancia está clara o sea los que ya tienen dos aplazos está entendido como es la cuestión no pueden promocionar por más que saquen 3 10 ahora pero quedan como regulares y rinden en condición de regular y cuando se presentan al rendir el práctico para el final ya han cursado toda la materia ¿bien? ¿está clara esa instancia? ¿profe? si escucho ¿se me escucha bien? yo si por lo menos ah bueno porque por ahí se me suele escuchar mal si tengo un 6 y ahora un 3 o sea tengo un aprobado pero no promocionado y uno desaprobado ¿estaría en la misma condición? no ahí vamos a tu caso acá hay un 6 acá hay un 3 y estamos por rendir el tercero quien tiene por lo menos uno de los parciales aprobados no pierde todavía la posibilidad remota pero sigue estando posibilidad no remota es difícil pero sigue estando de promoción ¿cuál sería? que vos acá saques un 8 o un 10 ¿bien? entonces si sacan un 8 o un 10 en el tercer turno ¿qué vamos a hacer? obviamente recuperar el segundo parcial que es donde está la menor a 6 si acá sacan otro 8 u otro 10 ¿bien? entonces ahí como la instancia del repechaje es para todos los que están a un punto de regularizar o de promocionar le doy la posibilidad de que recuperen el primero y saquen otro 8 o otro 10 y en esas condiciones promocionaría esta persona que saca un 6 y un 3 ¿bien? si no llegan a las 3 notas mayor a 6 perdón 7 o más ¿bien? porque mayor a 6 sí, mayor a 6 puede ser porque no existe el 6,5 o sea si no existe si no sacan estas 3 notas así bien quedan regulares ahora ¿qué pasa en el hipotético y no deseado caso en que la recuperación de este 3 nos dé acá un 6 bueno ahí ya quedan regulares pero no promocionan no promocionan porque ya tienen dos notas que son 6 que en realidad acuérdense que son 5 que es un 5 que pasa a 6 para que queden regulares con un 50% entonces si recuperan este 3 con un 6 ahí se termina todo y quedan como regulares porque ya están a 2 puntos no a 1 de la promoción y como están regulares no hay nada más para jugar ¿bien? ¿y qué pasa si recuperas ese 3 y sacas otro 3? bueno ahí sí está otra chance porque estás a un parcial ¿bien? de regularizar obviamente que va solo por la regularidad entonces se vuelve a recuperar el segundo parcial por más que saques 10 acá va a quedar regular ¿bien? con un 7 si se podría promocionar ¿profe? sí 7 se puede promocionar de hecho es lo que dice la cátedra pero no existe el 7 porque como son 4 ejercicios y vale 2.50 cada uno cuando tienen 3 bien es un 8 ¿bien? entonces por eso pongo directamente el 8 está claro entonces para quien aprueba uno de los dos cuáles son las condiciones todavía no pierde la condición de promoción y esa es la posibilidad que les estoy dando ahora si les va mal recuperando les doy la posibilidad de regularizar para que en un repechaje vuelvan a rendir el mismo y saquen ese 6 tan ansiado o 8 o 10 que les va a permitir la regularidad bien vamos al caso no sé ¿algún otro caso particular que quieran comentar? profe y en el mismo caso en el tercer parcel sea un 2 o un 3 ahí ¿cómo sería? quedan libres si recuperan dos veces mal un examen que no está aprobado quedan libres bien la pregunta era un 6 y un 3 acá sacan un 8 recuperan este 3 estoy volviendo a explicar para el CX que se le cortó el juez si acá sacan un 8 o un 10 les doy la posibilidad de que recuperen en repechaje ese 6 para la promoción bien entonces si sacan 8 o 10 acá promocionan si sacan acá en vez de 8 sacan otros 6 bueno ya están regulares y ahí se termina la posibilidad porque la posibilidad de promoción estaba antes y no se aprovecha porque hay este 6 acá y estos 6 acuérdense que es un 50% eso era ese bien en base a eso después podemos deducir casos particulares como el que tiene 2 6 ahora bueno es lo mismo bien el que tiene 2 6 si saca otro 6 más o sea el triple 6 queda como regular sin posibilidad de nada porque está a 3 parciales de recupera bien mientras que si sacan un 8 acá obviamente les voy a pedir que recuperen el segundo el segundo y si sacan un 8 en el segundo de nuevo o un 10 recuperan el primero para la promoción es decir quien tiene 2 6 también tiene posibilidad de promoción todavía que pasa si recuperan el segundo y sacan un 3 bueno el favor está en no pasarles ese 3 porque en teoría el recuperatorio si recuperan este y sacan un 3 en teoría la nota del recuperatorio cambia a la nota del parcial entonces cuál sería la ayuda bueno que no les cambio ese 6 ya quedan regulares sin chance de más bien como regulares porque no ponemos ese 3 dice julian profe si tengo promoción el primero y promoción el tercero debería que promocione el segundo recuperatorio no más no si quedaría promocionado claro o sea el caso que planteas es promocionado el tercero ah vos planteas en que tenés un 8 y un 8 si tenés 8 6 y 8 estás regular puedes quedarte así y no rendir ahora puedes decir no rindo el recuperatorio de ese 6 y si sacas un 8 quedas como regular perdón como promocionado qué pasa si volvés a sacar otros 6 bueno como volvés a sacar otros 6 tenés la posibilidad de repechaje con ese 6 bien entonces podés todavía promocionar una posibilidad más porque sacaste un 6 ahora qué pasa si sacaste un 3 bueno si sacaste un 3 la ayuda y gran ayuda que te estoy dando es decir bueno no te cambies el 3 por el 6 porque así no te dejo libre entonces quedas como regular si es que te va mal acá pero si sacas un 6 todavía podés ir a un repechaje de nuevo de esa misma parte para la promoción ¿hasta ahí bien? sí profe sí profe bueno ¿hay alguna otra duda que tenga? acá hay otra duda dice Rocío en caso de tener promocionado el primero reprobado el segundo y el tercero ¿todavía se puede recuperar el segundo y el tercero? claro en la misma condición que tuviera reprobado el primero y el segundo ¿bien? entonces a ver vamos a pensarla juntos porque es promocionado el primero ahí y vamos a suponer el 3-3 eso esos dos aplazos hacen que la posibilidad de promoción ya se haya perdido o sea quien está en estas condiciones va por la regularidad le voy a pedir que recuperen el de geometría y en caso de que les vaya bien al repechaje o la tercera parte o la segunda de álger o la tercera parte de la materia bien profe ¿cómo es el tema de los intensivos? los intensivos son cursos cuatro y maestrales que en los que se da toda la materia bien y con poca carga horaria es un curso es un curso que está destinado a aquellos que ya han visto toda la materia una vez y van a consultar a las clases la teoría dice eso después nadie consulta y terminamos dando alguna clase digamos básica pero en una hora ver lo que se ve en dos horas y media y les da la posibilidad de volver a rendir parciales lo que pasa es que al ser cuatrimestral se rinden solamente dos parciales uno que llega hasta recta y plano de la primera parte y lo otro que es desde cónica hasta el final en dos parciales como para en dos cuotas tratar de yo diría promocionar porque ya uno se está presentando o una se está presentando en segunda instancia como recursante se supone que la materia ya la estudió para rendir los parciales que le fue mal entonces de recursarla creo que el objetivo es la promoción bien y también existe la promoción del teórico en caso de que promocione el práctico con el recursante el año pasado sé que hubo intensivos de verano eso lo van a tener que averiguar ustedes porque yo no estoy todavía integrado es más no sé si está decidido ya a esta altura los recuperatorios al fin de año bien a ver la última clase la última semana la última semana de cursado que si ustedes se fijan en la página de la UTN están las semanas de cursado la semana 16 perdón la semana 32 porque está en materia anual si ustedes se fijan la semana 32 esa semana tomamos el repechaje la semana anterior sería el recuperatorio y la anterior sería el tercer parcial en caso que terminemos con el programa una semana antes podemos adelantar y que nos quede alguna semana en medio de consulta entre uno y otro parcial puede ser entre el tercero y el recuperatorio una semana de consulta o entre el recuperatorio y el repechaje una semana de consulta y si no serán las tres últimas semanas tercer parcial recuperatorio de cualquiera de los tres y repechaje para aquellos que estén estén a un examen de o a un punto de regularizar o de promocionar yo tengo una consulta dale porque hay comparando con varios compañeros que nos tocó el punto del triángulo como punto uno si yo marqué una opción y me da que la respuesta por decirle la E mi compañero marcó otra opción y le da que la respuesta correcta es la A y son todas respuestas distintas yo sé que están desordenadas que el cuestionario lo tira desordenadas las respuestas pero nos da respuestas distintas y y es más yo le quería su respuesta piensa en lo siguiente de un mismo enunciado preguntas distintas o sea el hecho que tengan el mismo enunciado en la pregunta no significa que siempre sea la misma respuesta correcta o sea que la variación no es solamente en el orden sino que también varían las respuestas lo que yo les recomiendo ahora es que se pongan a analizar cada uno su examen su examen y se ponga a ver si las respuestas correctas que plantea la revisión realmente son correctas y ustedes llegan a la misma conclusión de que es correcta de esa manera cada uno aprende sobre lo que hizo o lo que hizo mal y se prepara para un recuperatorio ¿qué pasa en el caso que ustedes no encuentren el error? es más que digan no profe está mal la respuesta correcta que plantea el sistema puede ser no va a ser la primera vez que le erro en el tipeo entonces ahí me mandan un mail pero tiene que ser por mail no por whatsapp por mail para que a mí me quede y yo pueda contestar en algo que quede fijo y que yo no borre bien que quede registrado entonces me mandan profe hice el ejercicio tal me da bien como lo planteo yo y o me da mal la respuesta que usted plantea y yo lo vuelvo a ver y si hay que corregir no tengo ningún problema me corregir y no va a ser la primera vez y seguramente ni la última pero analícenlo que sea una instancia de aprendizaje no se limiten a comparar con los que le toque la misma pregunta para ver no no tómenlo como instancia de aprendizaje sí profe lo que están diciendo es que un mismo ejercicio que o sea un ejercicio común que tenemos los mismos puntos y todo o sea que es el mismo ejercicio a algunos les dice que la respuesta correcta es qué sé yo ninguna es correcta a otros le dice que la respuesta correcta es una de la pendiente y a otros le dice que la respuesta correcta es otra entonces pero es la misma pregunta puede ser puede ser porque son distintas opciones con el mismo enunciado por eso yo les digo si quieren analizar la de usted y la de sus compañeros analícenlas a todas y para que vean que la que yo pongo como correcta sea la correcta cuando encuentren cuando encuentren alguna pregunta en donde la que yo pongo como correcta o que les cargue como correcta no es correcta ahí me avisan ¿por qué? porque puede haber un error tipeo o un error de la selección de la correcta que eso me ha pasado y puede volver a pasar y no tengo problema en contra de gil pero no se queden con la comparación no mira como puede ser la misma pregunta acá dice que ninguna es correcta es la correcta acá dice que esta fíjense que las que están como correcta en ambos parciales tienen que ser correcta porque si el enunciado es el mismo no significa que todas las opciones sean las mismas ¿me expliqué bien? sí, sí, profe bien yo ahora tengo otra pregunta que ya pasó en química creo que fue al yo mandar el cuestionario yo marqué por ejemplo del punto 3 la opción B y yo mandé el cuestionario ahora entro a la revisión y me marca que yo marqué la opción C ya pasó en otra materia que al mandar el cuestionario cambia de lugar las las respuestas y y es más en mi hoja de desarrollo está marcado que yo doy la B como correcta no sé si usted se puede fijar la elección que yo hice y el cuestionario bueno cuando yo lo mando me marca que yo puse la opción C mira eso la verdad que eso es algo que yo lo envío directamente a cómputos todos esos problemas del sistema en donde se les clava y les aparece un cartel de error yo les digo por eso yo estoy en el Zoom también sáquenle captura pantalla y yo así como están los mando a cómputos y en cómputos me dicen se le abra corto internet o se le cortó la luz o se le terminó el tiempo de examen se vio automáticamente etcétera etcétera ese tipo de cuestiones se me mandó todo el examen y ahí algo pasó porque o sea no coincide la respuesta que yo puse y con lo que yo desarrollé en mi hoja de desarrollo con lo que está en el en el cuestionario o sea si yo comparo una cosa es decir que yo marqué una respuesta y el y la el sistema me la cambió y otra cosa es decir la respuesta no coincide con el desarrollo que yo mandé eso pasa mucho porque marcaron mal o porque el desarrollo lo hicieron después y les di otra cosa y me lo mandan al desarrollo y no digo que sea ningún caso ni otro pero lo que yo sí les digo es que no puedo yo editar o sea yo no puedo cambiar las respuestas que ustedes marcaron eso quédense tranquilos nadie las puede cambiar entonces yo tengo que respetar esas respuestas fundamentadas en lo que me mandan por ahí escrito ahora si lo que viene escrito es distinto a lo que está marcado yo no lo puedo cambiar por lo que está marcado o sea porque lo marcado es lo que vale para el sistema y para mí bien puede pasar un montón de cosas le ha pasado a algunos que se lo entregó automáticamente porque se le cumplió unos 40 minutos después editaron o quisieron editar creyeron que habían editado etcétera etcétera o sea hay casos que los vas a ver más explicar cómputos que yo pero este tipo de situaciones se han dado no va a ser la primera y de alguna manera se atiende o no en función de lo que uno pueda demostrar entonces para estos casos muy puntuales yo les pido me mandan un mail me explican lo que les pasó y yo lo envío a cómputos planteando el problema a nivel técnico bien a nivel corrección lo mismo que les dije siempre las respuestas no son editables yo no puedo cambiar una respuesta eso es como que se imprime ahí y yo no la puedo cambiar no, no yo no digo que haya sido usted profe es más no, yo no ni se me pasó por la cabeza eso lo que yo digo es que por ejemplo yo le voy a mandar el mail a usted todo usted le va a mandar cómputo pero bueno la nota no me la van a cambiar digamos eso es lo que pasa pero yo comparando con lo que tengo de desarrollo y las respuestas que yo puse en el desarrollo tengo más de un ejercicio bien hecho más de dos ejercicios bien hechos entonces no coincide mi desarrollo con la nota del 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 parcial justamente y eso puede ser en la respuesta eso puede ser sí, sí, sí es que pasó en otra materia por eso le digo y en la respuesta que yo puse el cuestionario me las envió solo porque se me acabó el tiempo y se fueron cambiando porque en mi desarrollo yo puse que la opción B era la correcta y en el cuestionario ahora me sale que es la D está bien pero escucha plantearle a Compus que el sistema te cambió la opción a mí me parece que no te van a dar mucha cabida digamos bien me parece que no y lo otro por más justificada que esté en el desarrollo escrito una respuesta si hay seleccionada otra yo no puedo cambiar esa otra que está seleccionada obviamente que si estuviera seleccionada la correcta y yo con el justificativo veo que está hecho todo para que haya seleccionado esa respuesta vale como está seleccionada otra no lo puedo cambiar Isaac y les a ver y pónganse también en el lugar en el mío en el lugar del que corrige me ha pasado me ha pasado también que alguien entrega un parcial y el desarrollo lo sube 15 minutos después entonces no tengo forma yo de comprobar que en el medio de esos 15 minutos no hayan hecho de nuevo el ejercicio y lo hayan puesto bien con el desarrollo y lo hayan puesto la respuesta correcta y tal y han sacado la foto y me lo mando y acá tampoco quiero desconfiar de nadie pero el hecho de que el sistema sea así de alguna manera te da algunas ventajas en donde vos podés tener toda disposición apuntes software etcétera etcétera y te da estas desventajas que te limita el tiempo que pasa que si se te corta la luz te quedas sin rendir que si la señal es mala por ahí se te cae etcétera 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 entonces es un sistema que no es el ideal yo estoy bastante bastante en contra de tomar un examen así a través de una plataforma y viéndolos por por cámara entonces no veo la hora que vuelve al examen presencial que tiene sus ventajas y desventajas dentro de lo posible lo que se le pudo dar solución se le dio y hay problemas técnicos que se los pudo solucionar mandando mail a cómputo y que varias veces era un problema del aparato desde donde hacían el cuestionario entonces esos alumnos o esas alumnas lo pudieron corregir y no tener más ese problema con otros exámenes que era una incompatibilidad a nivel software entonces que les marcaba error o no les dejaba no sé qué cosa eso se soluciona por eso les digo me mandan un mail y yo lo que se puede aclarar lo aclaro y a partir de ahí vemos cómo seguimos espero que las condiciones que las oportunidades que siguen teniendo estén claras y bueno yo ahora ya les he subido material para que hagan ejercicio de la tercera parte no sé si lo habrán visto está ahí lo que es combinación lineal los primeros ejercicios solamente lo que hemos visto en clase y ya el viernes vemos lo que es me parece base y dimensión así ya les planteo ejercicio sacamos duda el teórico si hay porque los videos ya están habilitados para que los vean ya hay cuatro videos habilitados en el aula a ver les comparto el aula y ya me tengo que ir disculpen profe tengo una duda barra pregunta con respecto al ejercicio yo estoy haciendo buenísimo todos los ejercicios que he recomendado y después voy al parcial y resulta que o sea eran distintos yo supongo que practico ciertos ejercicios porque después son distintos por ejemplo en planos todos los planes eran nada ya la ecuación genera el plano y después cuando hay parcial es distinto sí pero tiene razón miren lo que se evalúa es el tema o sea si quieren ver algún ejercicio de plano puntual que les haya tocado no se quieren responder lo vemos y yo creo que va a quedar demostrado que si conocían el tema planos lo iban a poder resolver al ejercicio si lo que están pidiendo es que les dé ejercicios en clase y les tome algo igual o muy parecido en el examen y por ahí no se va a dar eso pero estoy seguro que no está fuera de lo que conociendo el tema se puede hacer de hecho ha habido una variación en las notas terrible ha habido 10 ha habido 8 ha habido 6 ha habido 3 y ha habido 2 así que si tienen alguna cuestión puntual con algún ejercicio particular no tengo problema me lo mandan por mail lo vemos lo analizamos y lo pensamos véanlo como una distancia de aprendizaje insisto no se frustren porque todavía están a tiempo de regularizar incluso de promocionar quienes todavía quienes andan a probar los 2 con 6 y no se dejen ganar por la siedad peguen una revisada cualquier cosa me escriben en el mail yo ahora los tengo que dejar porque urgente salgo a buscar a mi hija que sale ahora del colegio así que bueno gente nos estamos viendo el viernes con cualquier la consulta por whatsapp por mail me la había hecho por ahora chao nos vemos las consultas que sean por mail chao es consulta con respecto al teórico nomás ah bueno si es una consulta así de clase si no es del parcial si por whatsapp ahí se la mando por whatsapp nos vemos igualmente